Estoy perdiendo mi tiempo y el de Herman. Debería enredarlo con telaraña y acabar ya. El bueno y predecible, Herman. Ya nos veremos, colega. ¡No, por favor! ¡Tengo hijos! Y yo tengo un perro. ¡Ja! ¿Tienes un perro? ¡Qué bueno, tronco! Os envidio, chicos. Os conformáis con ser unos topicazos andantes. En serio, os felicito, pero venga, dejad a la señora en paz. Cuando Sparma se encuentre frente a un enemigo herido, pulsa M para derrotarlo antes de que se vuelva a levantar. Tengo que enredar a esos tipos cuando los derriban o volverán a levantarse. ¡Vaya, vaya, vaya, Spidey! Johnny Storm, de los mundialmente conocidos Cuatro Fantásticos. ¿Qué diablos estás haciendo en Queens? ¿Qué estoy haciendo en Queens? Yo tengo que estar aquí, pero tú... ¡Ve a salvar el mundo! Tengo una idea mejor. ¿Qué te parece una carrera rápida en Queens? ¿Qué es esto? ¿Crees que como puedes volar con un chorro de fuego puedes derrotarme? Creo que es eso lo que estoy diciendo. Pues tengo una cosa que decirte. Demuéstralo. Una carrera con la Torch en mano. Significa que eres un superhéroe incomprendido. Si estás muy cansado para continuar, puedo dar la vuelta y recogerte. El halcón no es turno, es más rápido que tú. Si te pasas a más videojuegos, serías mejor con los giros. ¿Qué tal la vista desde ahí atrás? Cuatro Fantásticos. ¿Y qué más? Voy a echarme una chistecilla. Avísame cuando me alcance. El caballero Luna es más rápido que tú. El caballero Luna es más rápido que tú pensabas. Ahora eres mío. Da igual. Si quieres volver a competir alguna vez, búscame. Solo estar por el edificio Baxter. La carrera es muy fácil de bloquear. El procedimiento de nivel 2 es activado. Vamos. No, escúchame. No, escúchame. No sé qué ha pasado. No sé cuántos días han pasado. Si es que a esto lo puedes llamar vivir. Busca N y Venom. Venom y así. Dada. Grandes saltos. Cuando más tiempo. Busca N. Más. Saltará Venom. Pues aquí para lanzar pasos, esta para atacar con los tentáculos y enter para agarrar los enemigos. Se ha ayudado de comer al traje Venom, colócate frente a la presa de Venom y mantén pulsado M para alimentarlo cuanto más tiempo mantenga pulsado M, más energía de la ciudad Venom. Unión con un globo de Spidey, odio, odio a Spidey, Akuma. Ah no, me dio el niño, me digas. Pulsa M y N y Venom se agarrará los edificios con sus tentáculos. Mientras corra hacia la pared Venom. 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 Venom trepe por ella. Venom, venom te muestras. Pasa. Venom. Venom. Ha, ha ha ha. Es que es lo que pasa. Vamos a sacar la moto y pulsa enter para usar unos cuantos de ahi